Seguimos hablando de este escándalo, verdadero escándalo que realmente está dando muchísimo que hablar y algunos, el otro día la defensora del pueblo de Avellaneda me decía yo creo que esto recién comienza, vamos a ver si recién comienza, si esto da para seguirlo seguramente que sí, se están abriendo muchas aristas en el tema del abuso de menores en el fútbol de la pedofilia también y para seguir hablando del tema estamos en comunicación con Rachel Hallway que es especialista en redes de trata y pedofilia, ¿cómo estás? Buen día, Fernanda Navamuel y Darío Varas te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, con un gran otro atrás de otra Sí, seguramente, porque además, Rachel, has hecho algunas afirmaciones realmente muy interesantes importantes, yo diría más que interesantes y salpican hasta el propio matrimonio presidencial digamos, conectaste gente de los servicios también como Martins al matrimonio presidencial contanos un poco cómo se arma esto, ¿no? porque vos ves este vínculo de Macri con la gente, con Martins específicamente, hace años ya Bueno, en realidad, yo fui la primera persona que recibió la denuncia de Lorena Martins cuando Lorena Martins estaba en México y yo en ese momento me comuniqué con las autoridades nacionales de Argentina para que dirigieran a Lorena Martins le mandé un mail a María Elena Dadeo, a María José Lubertino, a Anilda Larré llamó una charla a la legislatura porteña, se abrió la causa, bueno, y después impulsé la causa y sigo impulsando la causa cuando Lorena está con asilo en España Lorena, le explicamos a la gente, Lorena es la hija de... Raúl Martins, que lo denunció a su padre, que Raúl Martins recibió la SIDE de Videla en el año 1976 junto con el tío de Diego Lagomarsino, ¿sí? Con Lagomarsino, con un Lagomarsino que es el hermano del padre de Diego Lagomarsino Mira vos Está la ficha, está la ficha de cuando se recibieron en 1976 en el gobierno de Jorge Rafael Videla, ¿sí? Mira vos, bueno, y Raúl, que en estos momentos ¿Qué se conoce de él? Está con pedido de captura internacional desde el año 2016 Él y su pareja y los miembros, en realidad, el 5 de noviembre del 2015 la Cámara Federal Nacional desinaculó la causa, se dice que se desinaculó que se paró en varias causas La causa Macri y Martins está separada en seis causas Y la captura la pidió el juzgado de María Romila Semini de Cubría con el fiscal Federico Delgado que tiene captura a todos los miembros de la banda, menos los denunciados menos el presidente y su mujer Así son las cosas Bueno, esto consta en autos, o sea, de las declaraciones de Lorena Martins Lorena dice que estando viviendo en México Bueno, vio como en la luna de miel, que esto consta en las fotografías de la luna de miel que ni siquiera Mauricio Macri no las negó ¿2010? ¿2010? En el año 2010, cuando se casa Mauricio Macri con Julián Aguada pasan la luna de miel en la casa de Gabriel Conde condenado por corrupción de menores, pedofilia el hijo de la autoridad de Boca no hay que olvidarse que además Mauricio Macri fue presidente de Boca y que cuando ganó la presidencia de Boca lo festejó con Gabriel Conde, en el boliche de Gabriel Conde boliche por el cual fue condenado por corrupción de menores Claro, esto, el matrimonio presidencial ¿qué era lo que Lorena especifica en esta denuncia? ¿que pedía? Lorena, lo que dice en la denuncia es que tanto Mauricio como Juliana pedían niñas menores de edad porque en realidad Martins se especializa en que los prostíbulos son justamente de niñas, de jovencitas ¿Qué prostíbulos boliches sería? como que no... No, en realidad sí, o sea, a ver Martins tenía la caja de todo el dinero en un boliche que se llamaban Swinger que quedaba en la calle Anchorena que eran tres o cuatro pisos en donde en un piso estaba la caja fuerte y toda la parte administrativa ahora está en la calle Chacabuco al 300, ¿sí? y desde ahí en Capital Federal Buenos Aires y desde ahí manejaba toda la parte administrativa los distintos prostíbulos de Flores, Floresta y otros barrios en Anchorena esta parte administrativa que lo denaniza porque yo sí, lo sé está ahora en la calle Chacabuco al 300 y encima tiene custodia policial porque es un policía que custodia el prostíbulo Te hago una consulta Rachel, vos en un momento hablás de Narváez que ha tenido relación con Juliana Aguada cosa que no conocíamos y uno se puede explicar entonces por qué hoy el colorado como le dicen algunos está medio solapado porque realmente ha tenido un vínculo personal con la primera dama Mira, en realidad yo el colorado de Narváez lo conocí en el año 88 cuando todavía ni era argentino en alguna reunión que hubo con la gente del PJ para que Menem fuera presidente ya lo conozco hace muchos años a Juliana la conocí después cuando Menem era presidente porque ella estaba muy pegada a su lemita a su lemita su lemita era su lemita de 1970 Juliana de 1974 y Juliana en aquella época andaba muy muy pegada era muy muy amiga de su lemita lo cual después llamó la atención que no la invitara a su casamiento pero bueno el tema es el siguiente yo no estuve en la cama de nadie para dar fe de que pasó esto esto es un rumor que se corrió durante mucho tiempo de que la gran pelea que había habido con Mauricio había sido con Francisco por el tema de Juliana y se sabía que Juliana era la protegida del colorado de Narváez esto era lo que todo el mundo que uno conocía decía bien, bien bueno, si hablas también en esta nota después también lo dijo ok pero también lo dijo el dueño del gimnasio porque ellos dicen que se conocían en un gimnasio donde Juliana iba en un horario y Mauricio iba en otro o sea iban al mismo gimnasio y vivían en el mismo barrio pero uno iba a la mañana y el otro a la noche ¿sabes por qué te pregunto esto? porque vos sabés que acá hay un medio en la ciudad de La Plata que es digamos que denuncia y que recibe además represalia Mario Casalongue por parte de Narváez por digamos lanzar Mario es amigo mío o sea yo escribí para Nova varias veces entonces el matrimonio de Agustina Ailón y de Narváez también digamos uno puede hacer la comparativa si sigue con lo que Mario cuenta en su momento y lo que vos contás en cuanto a esta cuestión de la pareja como tiene algunas prácticas en lo personal parecidas las parejas digo de Narváez mira cuando se casaron Mauricio y Juliana conociendo los antecedentes de Mauricio conociendo los antecedentes de Juliana yo dije son el hambre y la gana de comer o sea están los dos o sea Mauricio venía de maltratar a todas sus seis parejas y Juliana tenía un antecedente ya de la denuncia de trata María Juliana Aguada es la presidenta del grupo Aguada desde el año 94 cada vez que queda condenado procesado de todo lo demás el hermano por gerenciar alguna de las empresas la presidenta es ella claro claro pero no o sea cuando fue el incendio los tracciones clandestinos Mauricio Macri salió a decir que la culpa era los bolivianos porque tenían los chicos ahí sí 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 por eso decís el hambre y las ganas de comer el hambre y las ganas de comer yo dije aunque cuando yo la vi en el programa de Mirtale Gran se la veía con las manos temblando la miraba temerosa y a él como retándola entonces dije uy por Dios esta mujer está siendo víctima de violencia porque mirá el video del programa de Mirtale Gran cuando ellos comieron juntos Juliana Aguada actuaba con miedo corporalmente físicamente se le veía el miedo en los brazos en la mano en la mirada que le ponía a Mauricio bien Rachel lo saludo daría una consulta le quería hacer sí sobre esta denuncia que usted hace y las declaraciones que ha dado sobre por ejemplo esto de que pedían menores para explotación sexual eso está en autos no estoy descubriendo América esos están los autos de la causa del año 2011 creo que fue la denuncia de 2010 2011 ustedes de su de la ONG que participa Alerta Vida puede ser el nombre yo soy fundadora de Alerta Vida pero también trabajo con la red alto al tráfico y la trata internacional y con Global Alliance Against Minor Exploration ¿desde la ONG se está trabajando en investigación de estas denuncias? yo declaré ya en la causa o sea yo ya declaré en esta causa y ya hablé con el fiscal y todo lo demás este más que hacer eso en este momento no se puede hacer lo que pasa es que los tribunales federales nacionales siempre van con los tiempos de la política y esto es así o sea son seis causas son seis causas que están paradas digamos son seis expedientes porque en su momento fue sobreseguida la causa por la ley más larga el derecho procesal argentino dice que se tiene que utilizar siempre la condena más baja y la ley más larga la más favorable exactamente y se la había multado en su momento eso fue apelado por la fiscalía fue a cámara la cámara procesó en su momento a todos los integrantes y eso fue el 5 de noviembre del 2015 y después en el 2016 se le pidió captura Martín hoy hoy por hoy está con captura pero Martín hoy por hoy no solo está con captura Martín se está involucrado en el femicidio de una chica argentina modelo que viajó a México y que ahora sí se lo vincula y se lo investiga en México por el femicidio de esa chica ¿de qué femicidio está hablando? en México salen todos los diarios en todos los medios ahora Martín porque en México bueno si Lorena habló si Lorena estuvo en el Congreso y todo lo demás y habló sobre esto pero en México decían no tener denuncias contra Martín al revés de Comodoro Pi que tiene denuncias contra Martín desde hace 30 años o sea hay miles de hojas de expedientes 30 años de denuncias contra Martín en México decían no tener denuncias contra Martín sin embargo Marcela que era la recepcionista de Anchorena la trasladaron a México y murió en México era la secretaria de Martín en Buenos Aires la trasladaron a México y murió en México eso pasó hace años ahora bueno otra chica modelo esta vez sí se lo involucra Martín modelo Argentina modelo Argentina 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 salió en todas las tapas de los diarios en todos los canales en todas las redes de México modelo Argentina asesinada en México vos al final Rachel hablas esto te quería preguntar pues gravísimo que hablas de la empresa residuos porque te hacen la pregunta de que finalmente bueno que se puede dilucidar de de Macri si lo podemos tratar de proxeneta o tratante por esta causa y vos redoblas la apuesta y citas otra cuestión que tiene que ver con la empresa Manliva donde está la fundación Manliva la fundó en 1980 Mauricio Macri con un socio Donald Trump él viaja específicamente a verlo a Donald Trump sabiendo o sea los Macri vienen de Calabria de la masia calabresa ¿sí? Dan Greta y se relaciona con Donald Trump ¿por qué? porque Donald Trump se relacionaba con la mafia italiana de Nueva York y a través de la mafia italiana de Nueva York él tenía el negocio del reciclado de la basura de Nueva York ¿sí? Mauricio viaja a Nueva York con José Alfredo Martínez de Oz ministro en ese momento de Videla ¿estás hablando de Franco? No estoy hablando de José Alfredo Martínez de Oz desde las orejas grandes el ministro de economía de 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 Jorge Rafael Videla en la dictadura estamos hablando de dictadura militar Mauricio Macri viaja con José Alfredo Martínez de Oz a reunirse con Donald Trump y arma la empresa Maliba mantenga limpia Buenos Aires con Donald Trump Donald Trump el actual presidente de Estados Unidos socio de Mauricio Macri con Osvaldo Cacciatore y asesor José Alfredo Martínez de Oz 1980 Buenos Aires Argentina claro por eso hablas también de que una empresa usada para trasladar cuerpos desaparecidos es terrible lo que decís es terrible lo que pasa es que de esto se habló esto se dijo y se ocultó como se ocultaron los muertos en el río lo que pasa es que nosotros vivimos en un país del encubrimiento el encubrimiento de la AMIA el encubrimiento de los terceros el encubrimiento de la embajada el encubrimiento de todo el encubrimiento de que pasó en la causa misma vivimos en un país donde se encubre todo te hago una consulta para ir cerrando Rachel vos hablaste mucho en este último ahora ha trascendido tus dichos y también habló la modelo la mediática bueno se está hablando mucho de Natacha Jai también Natacha Jai si Natacha lo que dijo yo le dije lo que dice Natacha es que verdad lo que pasa es que ella dice bueno que algunas cosas en ese momento no podían ser nada es cierto no había marco legal el mejor marco legal que se obtuvo de protección a los derechos de los niños y de la mujer fue en el gobierno anterior entonces ella dice que de repente se tiró dos cosas en el año 2000 mucho no podía ser nosotros firmamos el estatuto de Roma el estatuto de Bangladesh la convención de Yokohama la convención de Estocolmo la convención de Río Janeiro el 25 de noviembre del 2008 montones de cosas las leyes de aplicación la ley de aplicación específicamente trata y trata de menores se reformó en el año 2012 ¿sí? entonces Natacha en el año 2000 no tenía herramientas para denunciar porque ahora vos podés seguir hacer una denuncia anónima de una red de trata ¿por qué? porque se promulgó la ley de trata en el año 2008 en la Biblia del 2008 vamos a cumplir 10 años de la ley de trata y porque después se modificó y porque salieron un montón de cosas y porque hace 15 días se tipificó la pedencia en la pedida de pornografía infantil que fue proyecto nuestro durante 11 años se tipificó hace 15 días es decir es delito tener pornografía infantil hay muchas cosas que ahora están tipificadas que son delitos que antes no lo eran está bien y que uno podía denunciarlos como yo he denunciado en otras épocas y que bueno que así era de todo un lado uno porque le agarraban una cosa en la que lo podían enganchar que ponele que era la ley de drogas ¿ok? y después no había delitos o sea por más que todo es aberrante y que además tenemos esto nosotros a partir de 1924 por el artículo 75 y se hizo 22 tomamos como propias todas las convenciones firmadas y ratificadas por la Argentina pero sin embargo al no haber ley de aplicación y muchas veces los jueces no conocen ni la ley misma de trata menos conocen las convenciones internacionales firmadas porque yo le pregunto a ver ¿qué firma Argentina? la convención de Yokohama y me dice que me queda mirando a mí que es una de las convenciones contra la explotación sexual infantil y se habla de explotación sexual infantil en todas las convenciones que firma Argentina hasta los 18 años hasta los 18 años sin embargo a pesar de haber firmado la convención de noche del niño en Montevideo en 1989 haber firmado la convención de Yokohama haber firmado la convención de Estocolmo haber firmado la convención de Río de Janeiro el 25 de noviembre del 2008 en Río de Janeiro que dice específicamente la convención de Río que los tres poderes judicial, ejecutivo y legislativo tienen que hacer todas las herramientas para la erradicación de la explotación sexual infantil en menos de 5 años menos de 5 años Argentina firma ratifica pero no cumple ese es un tema y los jueces no conocen las convenciones ese es otro tema y no conoce la ley de trata ahora fiscal Garibaldi no conoce la ley de trata o está actuando de una forma que no corresponde a derecho a ver la ley de trata es muy clara si a un menor le dan un objeto plata dinero para tener sexo es trata ya se acabó no hay ninguna otra variante eso es trata y va a juzgado federal porque la competencia es federal nacional ¿tenés miedo Rachel en estas horas por tus dichos tenés temor que haya alguna represalia o has recibido algún tipo de comunicación te pregunto no sé toda mi vida me han amenazado por lo que he dicho y hecho el miedo mayor creo que lo tuve cuando denuncié una banda de trata y narcotráfico en el año 88 donde ahí estuve con un peligro muy grande y en realidad tenía que ver con productoras de modelo televisión y fútbol pero bueno pero el tema no 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 la protección de esta gente no no es que sea el fútbol o el fútbol deporte sino quienes protegen a quienes ese es el tema o sea si la sociedad quiere o no proteger a esta gente es simple no yo a ver yo veo una familia que ha sido activa desde toda la historia de la Argentina ¿sí? por parte de mi familia materna los Ramos Mejía vinieron a fundar la Argentina en 1700 fundaron la logia independencia actuaron en la independencia de la Argentina y pusieron al cuerpo la plata el dinero todo para la independencia de la Argentina mi mamá fue juventud peronista y estuvo tres años y diez meses a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y mi tío abuelo era Ernesto Che Guevara Lynch o sea a ver vengo de una familia militante y aguerrida que ha dado su vida y la sangre por este país para construir un país bueno y bien por una independencia y por una libertad a mí no me criaron de una forma de cállate la boca no te metas no te metas no lo hagas a mí me criaron en que hay que poner el cuerpo la sangre y la vida para que las cosas sean como tienen que ser bueno así que bastante coraje se te ve bastante decidida te agradecemos sabemos que estás como bastante consultada por varios medios así que te agradecemos muchísimo estos minutos me están agotando ahora me gustaría que de la misma forma que los medios consultan cuando hacemos jornada de capacitación para jueces los jueces vengan a las capacitaciones porque nosotros tenemos lluvia a la cumbre contra la corrupción en Lima y tenemos las jornadas en Catamarca del Congreso Internacional de Trata en mayo sin embargo cuando hacemos una jornada de capacitación para jueces los jueces no aparecen no aparecen es un poco lo que estás diciendo que no hay conocimiento a veces de la temática como debería ser te agradecemos Rachel bueno muchas gracias a ustedes un abrazo grande hasta cualquier momento igualmente ahí estábamos con Rachel Horway